El Señor esté con ustedes y con tu espíritu del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti Señor. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús le salió al encuentro y la saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús, no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados. Con estas instrucciones, digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglamos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy nos encontramos precisamente en esta celebración de la octava de Pascua. ¿Qué es una octava? Bueno, es una celebración de ocho días. Así como toda celebración judía, pues también esta celebración, pues son ocho días. Por eso podemos entender algunos pasajes dentro de la Escritura. Como por ejemplo, cuando le dicen, ¿por qué tus discípulos no ayunan y los de nosotros y los de Juan se ayunan? Y Jesús responde, ¿quién puede ayunar cuando el esposo está? Pero llegará el día en que el esposo se ha retirado y entonces sí ayunarán. Y es porque dentro de las celebraciones, ya no digamos solamente de los judíos, sino de lo que podríamos llamar Medio Oriente en general, también con los árabes o los musulmanes, son fiestas de ocho días y es prácticamente las mujeres están en un lugar con todas sus amigas y el esposo está en otro lugar con todos sus amigos. No son como las fiestas de nosotros que por ahí empiezan a las ocho de la noche y terminan como a las tres de la mañana. No, ahí es todo el día y no solamente un día, sino como les decía, ocho días. Y entonces pues es por eso también cuando pues había, no solamente eran lugares donde estaban las mujeres y los hombres, sino había momentos en donde interactuaban y había momentos en donde los esposos ya estaban en la intimidad de ellos. Entonces cuando se reunían todos es cuando María aprovecha y le dice, hijo ya no tienen vino. Y la respuesta de Jesús es muy sensata, mujer y a ti, a mí qué. Así como que sin sentido de ofender, pero así como que Jesús le dice, ay mamá qué chismosa eres. ¿Por qué? ¿Qué tienes que andar viendo en la cocina? Si tú eres invitada tienes que estar compartiendo con la novia. Y es cuando Jesús le dice, hagan lo que les diga, porque imagínense seis tinajas de cien litros. Y por ahí, no perdón, seis tinajas de cien litros, eran seiscientos litros de vino. Entonces pues seiscientos litros de vino, pues ya para ocho días yo creo que sí. Sí, porque imagínense seiscientos litros en una fiesta de ocho horas, pues como quedarían todos los invitados. Pero ya de los ocho días es plausible y es por eso que le dicen, todos los invitados, bueno todos los esposos dan primero el vino mejor y ya después el corrientito. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora y es porque pues pasaron ocho días y ya en los últimos días pues ya no tenían el vino. Y es precisamente el sentido. La iglesia celebra estos ocho días la resurrección del Señor y todo se toma como si hoy fuera la resurrección. La liturgia de las horas, más adelante cuando hagamos lo que se llama el prefacio, las oraciones antes de la consagración. Se dice porque en este día de la resurrección de tu hijo. Entonces es precisamente estamos celebrando el día de la resurrección. Pero como lo celebramos aquí viene lo interesante. Lo podemos celebrar como lo celebran los discípulos. Lo podemos celebrar como lo celebran los romanos. O lo podemos celebrar como lo celebran los fariseos. ¿Cómo lo celebran los discípulos? Con alegría y no caben de alegría. Y ayer me pasaron un video precisamente por la Pascua. En donde está pues uno al principio no sabe ni de qué se trata. Porque en primera escena salen un grupo de personas y a uno le suena el celular, lo ve y se alegra. Luego pasa una muchacha, le suena el celular, está con sus amigas, lo ve y se alegra. Y así todas las escenas. Y bueno, es hecho para nuestros hermanos de Estados Unidos. Porque el lenguaje es inglés y dice en español. Esto sintieron los discípulos cuando descubrieron que Jesús había resucitado. Y el último, le suena el celular, lo ve y el mensaje dice verdaderamente resucitó. Nosotros estamos alegres porque el Señor con su resurrección nos da la esperanza de también un día resucitar. O estamos como muchos cristianos y es lamentable que muchos cristianos, católicos y no católicos, no creen en la resurrección. Hay un teólogo, no es católico, es cristiano, dice está bien el mito de la resurrección. Porque nos da esperanzas de que entraremos en el cielo. Pero la resurrección no es un mito, la resurrección es una realidad. Entonces, la celebramos como los discípulos con esa alegría. Y es interesante porque la alegría no precisamente es estar con la sonrisa de oreja a oreja. Pues podemos ver que de un momento a otro los discípulos pasaron por todas las emociones y por todos los sentimientos sabidos. Y por haber, el primer día, el jueves santo. ¿Qué pasa con los discípulos? Se llenan de temor. Y tanto es el temor que San Pedro que estaba, Señor aunque tenga que dar mi vida por ti no te abandonaré. Y suena el gallo y que hace Pedro. Llora con un profundo dolor porque le falló al maestro. Todos los demás discípulos se fueron, excepto en la versión de San Juan. Que es San Juan el único que está con el Señor. Llega el viernes, crucifican a Jesús. Le atraviesan su costado con una lanza. Y entonces, ese miedo se transforma en terror y en dolor. La tristeza invade sus corazones. Y tenían terror porque si vemos hechos de los apóstoles. ¿Qué es lo que pasa? Se van y se encierran. ¿En dónde? Pues en el cenáculo, el último lugar donde estuvieron con el maestro. Y así como que me los imagino que salían y así cuidándose de todos. ¿Por qué? Porque los identificaban. Entonces, están con esa tristeza y ese miedo. Las mujeres van a terminar de preparar el cuerpo de Jesús el día domingo. Después de la Pascua. Y ese miedo, ese terror, se transforman las mujeres en indignación. ¿Por qué? Se robaron el cuerpo del maestro. ¿Por qué? Porque ven que la piedra está removida y no ven a nadie. Entran y es donde se les aparecen, depende de la versión. Ese ángel o esos dos ángeles que le dicen, no está aquí, ha resucitado. Y yo creo que las pobres mujeres quedaron en shock porque hasta los ángeles les tienen que decir, no tengan miedo. Vayan a contar que Cristo ha resucitado. Y van saliendo. Todavía un poco, yo creo que confundidas. Porque cuando se topan a Jesús es cuando realmente se dan cuenta de lo que realmente está pasando. Y de ese dolor, de ese miedo, de esa indignación pasan momentáneamente a la alegría. Y es ese momento en donde Jesús les da ese lugar predominante. En el sentido de la evangelización. ¿Por qué? Porque en un pueblo en donde la mujer no tenía ningún valor para ser testigo. Son las primeras que el Señor les dice, vayan con los discípulos y díganles. Por eso, Santa María Magdalena ahora tiene el título de apóstol de los apóstoles. Y ya su celebración, que ya veremos más adelante, si mal no recuerdo es en julio. Ya se celebra con el grado de apóstol. Porque es enviada por Jesús a una misión. Y llegan los discípulos. Y así como que Juan dice, y en cuanto vio, creyó. San Pedro así como que, de principio sí, pero después no. Porque pasa el día de la resurrección. Se les aparece. Se llenan de alegría. Pero así como que San Pedro. Se ha de ver quedado así como que, y si nada más no lo imaginamos. Porque ya veremos más adelante que San Pedro se va a decir. Ay pues, pues que hacemos. Pues yo me voy a pescar, es lo que sé hacer. Y se va. Retoma su vida. Pero que pasa como el día de su primer llamado. En su segundo llamado, igual no pescó nada. Y entonces Jesús nuevamente, muchachos han pescado algo. Pues no. Echen su red a la derecha. Y pescan 153 pescados. Grandes que casi se rompía la red. Y entonces Juan dice, es el maestro. Y Pedro agarra, se amarra la túnica. Y se avienta a nadar para llegar primero con Jesús. Y ya después vendrá la misión de San Pedro. Pedro me amas más que estos, apacienta mis ovejas. Pedro me quieres más que estos, apacienta mis corderos. Pedro me amas, apacienta mis ovejas. Y es precisamente cuando viene ya la valentía de los apóstoles. Pero esto, tenemos que abrir nuestro corazón para vivir como los apóstoles. Ya no con ese terror, ya no con esa angustia, ya no con ese miedo. Sino ahora, en esta alegría. De que gracias a Cristo, nosotros también tenemos la oportunidad de entrar en la resurrección. Y podremos decir, pero cuando Padre. Solamente Dios sabe, en el último día. Pero nosotros tener esa esperanza. Por eso cuando celebramos la misa. No decimos solamente, pedimos Señor por los que han muerto. Sino antes de que se diga, por los que han muerto es. Te pedimos Señor por los que ya descansan en Cristo. O duermen en el sueño de la paz. Por eso también cuando se celebran las exequias. Se le habla al difunto. Y se le dice, hermano. No estás muerto. Descansas. Y un día. Cristo que ha resucitado te llamará. Para que recobres tu vida. Y es la esperanza que tenemos. La muerte no acaba. O perdón. La vida no acaba con el sepulcro. El mundo que vive este existencialismo. Pues dice. Pues lo más seguro que cuando te mueras. Te fuiste a la tierra. Y ya. Pero no. Nuestra vida está centrada en Cristo. Uno de los personajes. Actuales. Que tanto negó la existencia de Cristo. Stephen Hawkins. Pues. Esperemos que ya se haya reunido con el creador. Y por eso. En alguna ocasión le decían a Pascal. Pero si Dios no existe. Y dice. Bueno. Si Dios no existe. Perdí mi existencia. Creyendo que existía. Pero si vivo como si no existiese. Y me lo encuentro al final. Mejor prefiero vivir pensando que existe. Aunque. Tenga que. Enfrentar al último que no exista. Y es precisamente. Cuantos vivimos ya también. En lo que podríamos. Llamar un ateísmo práctico. Aunque seamos bautizados. Aunque tengamos la primera comunión. Pero no encontramos ese sentido de nuestra fe. No encontramos esta relación con Cristo. No aprendemos a vivir como Cristo nos invita. Y es precisamente ahí donde tenemos que. Pedirle al Señor. Como el Padre del Evangelio. Señor yo creo. Pero aumenta mi poca fe. Y el Señor nos va a ir dando esa fe. Porque si no. Vamos a celebrar la resurrección. Como los romanos. Cuando. En la versión de San Marcos. Pues. El soldado atraviesa la balanza. En el costado de Jesús. Pues verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Era. En la versión de San Mateo. Verdaderamente este hombre era justo. Era. Y al final no les importa si resucitó o no resucitó. Ellos. Estaban. Más bien. Diciendo. Un hombre revoltoso. Un líder político. Un revolucionario más. Y casi podrían haber dicho. Como nos dice el dicho. Muerto el perro. Se acabó la rabia. Nada más que pues. Jesús. No murió. Resucitó. Y por eso después. Los citarán. No pues. Los cristianos. Y un grupo que dicen allá. Que su. El líder espiritual. Murió. Y dicen que resucitó. Y por eso ahora están aquí. Pero sin darle más importancia. Cuántas veces también nosotros vivimos. La Pascua. Sin darle importancia. Podríamos ver. Cuántas personas han salido. Estos días santos a vacacionar. Sin importarles. O cuántos. Vivieron. Sí. La experiencia del viacrucis. Ay qué bonito. Pero sin venir a lo que realmente importa. ¿Por qué? Porque. Ah ya vivimos el viacrucis. Ya cumplimos. No. El viacrucis. Puedes. Ni siquiera vivirlo. Ni siquiera rezarlo. Pero si no estabas. En los oficios. Pues estamos como el borrachito. Que llega casi al final de la misa. Padre. Me vale la misa. Sí hijo. Te vale la misa. Entonces. Esta es la segunda actitud. Pues. Un día más entre todos. Y muchos. Sobre todo. Aquí en el norte del país. Y nuestros hermanos en Estados Unidos. La celebración de ir a buscar los huevos de Pascua. Pero por qué no buscamos realmente la tradición como inició. Que fue con nuestros hermanos ortodoxos. En la vigilia pascual siempre llevaban un panquecito. Que se le llaman panque de resurrección. O panque de Pascua. Y huevos cocidos. Y para qué llevan a misa eso. Para que al final de la vigilia pascual. Se bendecían. Y entonces salían. Y a la gente pobre que veían. Le daban el pan. Le daban los huevos. No era tanto ir a buscar a ver los huevos. Sino. Entregar esos huevos. Para que. Por lo menos. En esta noche especial. De la resurrección. Los pobres tuvieran alimento. Y es ahí donde surgen los huevitos de Pascua. No porque hay que buscarlos. Porque el conejito de Pascua los escondió. No. Si no es. Abrir nuestro corazón. Para ayudar. Aquel que. Me necesita. Que es precisamente la actitud de Cristo. Cristo pudo haber dicho. Padre. Tú me quieres. Aparta de mí este cáliz. Y pues. A final de cuentas. Yo no he pecado. Así que. Pero. ¿Qué es lo que hace? Es más. Los. Cristólogos. Dicen. Cristo no tenía. Ni siquiera. Que haber muerto. En la cruz. Porque. Con su sola encarnación. Nos pudo haber salvado. Pero. ¿Qué es lo que hace? Se da. Totalmente. Por nosotros. Se ofrece. Como sacrificio. De expiación. Y es precisamente. Cuantos de nosotros. Vivimos. En esta ignorancia. O más bien. En esta indiferencia. La tercera actitud. La de. Los judíos. Que viven. En la corrupción. Pues sabes. Que no nos conviene. La verdad. Pues mira. Te doy aquí. Una lana. Y tú maquillas todo. Y cuantas veces. También nosotros. Vivimos. En esta corrupción. Pensando. Que la paz. Cuando almas. Es venir a misa. Que no implica nada. Y es. Donde. Tenemos. Que esforzarnos. Nosotros. Para. Llevar a la vida. Nuestra pascua. Y como vamos a llevar. A la vida. Nuestra pascua. En el servicio. En la ayuda. De aquel. Que me necesita. Y saben. Quienes son. Los que más. Nos necesitan. Nuestra propia familia. Porque. Podríamos ver. Ahora. Que es lo que se hace. Para. Que los niños. No den lata. Se les da. El celular. Se les da la tablet. Y ahí. Entretente. Y sobre todo. Veía. Ahora. Que hay. Una sillita. Para que ya. Tampoco. Los padres. Cuiden a los bebés. Está la sillita. Adaptada. Se le pone. La tablet. Y se descarga. Una aplicación. Y ya tiene. Muchos juegos. Y videos. Para niños. De cero. A dos años. Para que. Para que ya no moleste. Entonces. A quien. Estamos formando. Cuantas veces. En nuestra misma familia. Estamos peleados. Es que ya no aguanto. A mis padres. Por eso. Ya ni siquiera. Les hablo por teléfono. Es que con mi hermano. Me peleé. Hace tantos años. Si desde ahí. No nos hemos hablado. Es que mis primos. Es que. Y no hacemos nada. Por. Solucionar. Esos problemas. Y a veces. Nos justificamos. Es que. No sé. Que tengan. Contra mí. Es que. Yo. Yo. Les quiero hablar. Pero ellos. No me hablan. Y es así. Como nos vamos. Aislando. Y lo que la. Pascua nos enseña. Es. No es. Aislarte. Es salir. Con los demás. Y lo que nos dice. El evangelio. El día de hoy. Tenemos que ser. Nosotros. Testigos. De la resurrección. De Cristo. Como. Con nuestro. Testimonio. De vida. Como. Buscando. La unidad. Como. Buscando. Remediar. La injusticia. Pero es más cómodo. Centrarme en mí. Es más cómodo. Hacer lo que yo quiero. Y el Señor. Nos sigue invitando. A que seamos. Sus testigos. Nos sigue invitando. A que digamos. Al mundo. Que Cristo. Resucitó. Por eso. Muchas veces. Lo dije. Mucho. Durante la cuaresma. Pero hoy. Se aplica. Sobre todo. Cuantos. De nosotros. Podemos. Ver un grupo. De personas. Con su trajecito. O con. Mínimo. Con camisita. Corbata. Las mujeres. De falda y vestido. De. Falda y blusa. O de vestido. Con sus sombreritos. Con. Una. Biblia. En la mano. Y cuando los vemos. Quienes son. Los testigos. De Jehová. Con su sola presencia. Ellos. Están cumpliendo. Su misión. Que no. Prediquen a Cristo. Porque ellos. No creen en Cristo. Bueno. Será otra cosa. Pero ellos. Con su sola presencia. Ya están evangelizando. Y nosotros. Que somos. Discípulos. Y misioneros. De Cristo. Nos ven. Y dicen. Católico. Aunque ya no digan. Católico. Digan. Cristiano. O a quien ven. Cuando. Nos ven a nosotros. Es aquí. La resurrección. De Cristo. Nos mueve. A que busquemos. El bien. A que busquemos. La justicia. Hay un canto. De los padres. Misioneros. Del Espíritu Santo. Que se llama. Canto a la Pascua. Y es. Una síntesis. De lo que tendría. Que ser la Pascua. Ese canto. De libertad. Ese canto. De amor. Ese. Esa alegría. Por la resurrección. De Cristo. Ese romper. Con la injusticia. Ese romper. Con. El pecado. Pero tenemos. Que comprometernos. Tenemos. Que. Como. Estas mujeres. Como. Los discípulos. No importa. Lo que me digan. Sino. Ir a anunciar. La verdad. Imagínense. San Pedro. El día de Pentecostés. Que es la primera lectura. De hoy. Se para. Enfrente. De los. Judíos. Y les dice. Venimos. A predicar. A ese Cristo. Que ustedes. Crucificaron. Pero que Dios. Lo exaltó. Y no les va a caer. Bien. A los. A los. Judíos. Van a apresar. A Pedro. Y Juan. Los van a azotar. Después van a volver. A apresar. A San Pedro. Casi lo vayan a matar. Pero si no es por el ángel. Que va y lo saca. De la prisión. Y al final. Cuál es el máximo testimonio. De todos los apóstoles. Su vida. Y San Pedro. Muriendo. A manos. De. De Nerón. No que Nerón. Lo haya matado. Sino. Pues. Él es el que manda. A apresar. A los discípulos. A todos los seguidores. Del camino. Todavía no se llamaban cristianos. Y San Pedro. Cuando ve. Que va a morir. Crucificado. Su única. Petición. Es. Es que no soy digno. De morir. Como en mi maestro. Pues por lo menos. Crucifiquenme de cabeza. Y lo crucifican de cabeza. Y esa. Pues. Empieza desde una. Leyenda realmente. Después se hace una película. La famosa. Película. Cuo Vadis. Cuando va. Pedro. Yendo de Roma. Y de repente. Ve a Jesús. Que va con su cruz. Y así como que. La palabra. Pues en latín. Cuo Vadis. Domine. A donde va señor. Y la respuesta de Jesús. Voy a morir nuevamente. En Roma. Y que es lo que hace Pedro. Pues. Al. Acompañante que iba. Pues le dice. Mira. Agarra. Lleva esto. Se lo entregas. Alino. Segundo papa. Y le dice. Pero Pedro. A donde vas. A donde la voluntad de Dios. Me invita. Y ahí va de regreso. San Pedro. A Roma. En donde. En la. En el circo. De Nerón. Va a fallecer. Y donde. Después van a poner. Sus restos. Restos. Es en la necrópolis. De la colina. Del Vaticano. Exactamente. Donde hoy está. La basílica de San Pedro. Y es ese testimonio. Que debemos de dar. Posiblemente. Nosotros no ofrezcamos. Nuestra vida. A manos. De un verdugo. Pero si tenemos. Que ofrecer nuestra vida. En ese servicio. En ese encuentro. Con nuestro hermano. Porque la pascua. Sobre todo. Lo que reconoce. Es. Que todos somos hermanos. Y que Dios. Habita en nuestros corazones. Por la gracia del bautismo. Así que. Pidamos al Señor. La gracia de. Siempre servirle. De siempre reconocerle. Nuestros hermanos. Para que así. Podamos. Vivir. Más que. Un día. Toda nuestra vida. La pascua del Señor. Que así sea. Para gloria de Dios Padre. Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie. Y hacemos nuestra. Oración de Padre Carlos. Por los de Foucault. Padre. Me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea. Te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal de que tu voluntad. Se cumpla en mí. Y en todas tus criaturas. No deseo más Padre. Te confío mi alma. Te la doy. Con todo el amor. De que soy capaz. Porque te amo. Y necesito darme a ti. Ponerme en tus manos. Sin limitación. Sin medida. Con una confianza infinita. Porque tú Señor. Eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración. Y así vamos.